Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Lo estoy disfrutando muchísimo y espero que os esté gustando a vosotros también. Vamos a continuar, vamos allá. Por aquí no parece que se pueda hacer nada. Bien, vamos a seguir con Bad Risper. Bien. Vale, está al máximo. Para pasar al otro lado, aprovecharemos un estatuto privado que prohíbe a los drones escanear a través de paredes. Vale. ¿Ahora algo por aquí? No. ¿Y por aquí abajo? Bien, otro parche exacto. Para aumentar la vida. Nos queda uno y subimos otro bloque de vida. No desvallezcas. Bien, sincronizado. Ok. Usaremos la pared como pantalla de los escáneres de drones. Ponte detrás y mantente oculta. Ajá. Vale. Vámonos por aquí. Ahora estando ya esta presión a la subida, el drone no nos detecta, evidentemente. A ver. ¡Ajá! ¡Vámonos por aquí! ¡Vámonos por aquí! ¡Ponte detrás! ¡Vámonos por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Perfecto, ya solo queda entrar en el ordenador central de la presa Saint Michel Te he recogido Los erroristas no tenéis vergüenza Grismas Nelly, todos estos años y sigues en el bando perdedor ¿Nos conocemos? Como dije antes Él también era un errorista Un cazador de recuerdos Camino distinto y mira que eres ahora Una criminal cazada Una cabeza hueca Los ideales políticos son cosa del pasado ¿Siempre gastas tanta saliva? ¿O solo cuando estás en directo? Siempre ha sido una bocaza sarmante Creo que voy a disfrutar con esto ¡Es hora del show de Kid Christmas! Pues nada, disfrutemos, venga Uy, yo Vamos allá Vamos a darle a Drolinda Él también a nosotros, seguro, vale Permitidlo, hackeíket Ale Vale Vale De modo, se diga un al de esa forma Bien, ahora probarás los martillos de aquí. No sé qué arma es esa, pero no me gusta. Lo has sentido, ¿eh? Toma mi regalo. Toma esa. Segundo round. Bien hecho, muchacha. Has pasado a la parte final del programa. Y ahora, ¿con qué nos va a sorprender? Está colocando. Parece que ha colocado como trampas en el suelo. ¿Quieres llegar hasta el final, eh? Diana, ¿quiere que demos un espectáculo? Vale. Vale. ¡Vamos! ¡Puedes aguantarlo! Vamos, Kid. ¡Acéptalo! ¡Ah! ¡Con eso es difícil! ¡Ah! 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 ¡Ah, Kid! ¡Ah! 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 Un poquito arrogante,... ¿Vino, Neота? No, aquí no, no delante de mis fans Solo le importa su fama Espera, podemos andar, puedo darte A este si le hemos hecho una limpieza Pero vaya Se lo merecía Nily, gracias por los códigos que enviaste El contraataque errorista empezará en unos minutos Aprovecha la confusión para salir y dirígete al Slam 404 Inventado por King X Max Sacrismos El spammer dispara datos de inmovilizar y dañar los senses de tus enemigos Dispara todo lo que quieras Pero vigila que el arma Que el arma No se sobrecaliente Vale Estamos desanclando el ring Para poder salir Hay algo que coger por aquí O Vamos a echar un vistazo Vale Vale Parece que solamente Me llamo Nily Esta vez Te acordarás de mí A las 10.47 de esta mañana Las sirenas han sonado por toda la ciudad Al abrirse de repente la presa Saint-Michel Liberando millones de litros de agua Del lago artificial Saint-Louis En el tranquilo distrito de Saint-Michel Como podéis ver en estas imágenes La ola gigante se tragó todo lo que halló a su paso En este momento Es difícil imaginar las dimensiones de la catástrofe Pero las autoridades de Neoparís Informan de docenas de muertos Y varios cientos de desaparecidos Al otro lado de la presa El repentino descenso del nivel del agua Ha tenido consecuencias para los habitantes del Slam 404 Un barrio famoso por el continuo malestar social La fuerza sabre Ha sido desplegada de inmediato en el área Para controlar cualquier posible altercado De hecho, el lago Saint-Louis Ahora vacío Ha acabado con el aislamiento de la fortaleza Bastilla Sede de los criminales más peligrosos en Neoparís Sigan atentos a las noticias ¿Os acordáis que nosotros le dimos A Edge los planos? Pues ahora seguro que Nily se va a sentir culpable Con los códigos del arquitecto que robé Edge saboteó la presa de Saint-Michel Inundándola con fortaleza Según él, solo fue la guinda para aquellos Que solo se preocupaban de su propio confort ¿Por qué hice lo que me pidió? Bueno, podría haber dejado la ciudad Haberme inventado una nueva vida en otra parte Pero quería volver como enemigo público número uno ¿Era parte de lo que soy? ¿Hemos hecho justicia con los parias del Slam 404? ¿O les han condenado mis actos a sufrir aún más? Solo un militante cree que los fines Siempre justifican los medios Edge me ha dicho que mi memoria Se ha conservado en la fortaleza de la Bastilla Desde mi condena Debo ir allí y recuperar mi verdadero yo En la prisión El único modo de entrar en la Bastilla Es con los recuerdos de Johnny Green Thief Un pintoresco residente del Slam 404 El problema es que nadie sabe Quién es realmente O dónde se esconde Tenemos un nuevo objetivo Episodio 3 Es normal que Neelin se encuentre tan confusa Incluso yo que soy un mero espectador También me siento un poquillo confuso Tengo ahora Dudas Sobre Edge Ok Neelin Tommy te puede ayudar a entrar en la Bastilla Vuelve a su bar ¿Y no podía haberlo hecho esta mañana cuando estaba allí? No, tuvimos que ganar los niveles inferiores del Slam 404 Pero tienes todo bien planeado ¿No? Toda circulación está prohibida hasta el nuevo orden Ella también está con la mosca detrás de la oreja También está dudando de él Madre mía cómo está todo esto Joder A ver, vamos a mirar por aquí Ah, mirad Aquí hay Bien Nuevo bloque de vida Ya hemos conseguido 5 Y al conseguir 5 Sarp Directamente Nos dan un bloque de vida Vamos a mirar un poco más Porque Como ya aprendimos Una vez que cambias de zona Vale Por aquí no parece que haya nada más Bueno, sí Vamos a disparar Aquí a esto ¡Holy! Menudo masacre No han ido bien por aquí Menudo masacre, ¿no? Madre mía Cuadrada 3 Ha prometido actuar sin piedad Para combatir esta amenaza a Neoparís Mientras llegan los equipos de emergencia Tras la inundación de Saint-Michel El enigmático líder errorista Conocido como Edge Se ha atribuido este infame acto de sabotaje El chapucero arresto De la perversa ladrona de memoria Nílin Errorista y actual amiguita de Edge Parece confirmar la reclamación Del líder errorista El jefe de la fuerza sabre El capitán cara cuadrada Trace Ha prometido actuar sin piedad Para combatir esta amenaza a Neoparís Están hablando de nosotros y de Edge Bueno, aquí está ese camino hacia abajo Y bueno, aquí no parece que Aquí no se puede hacer nada Hay leyes para eso No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Peligro, peligro fuego Por aquí no parece que haya nada No Vale Vamos a seguir Vale No hay por aquí nada que recoger ¡La puerta está vacía! Mirad Está el charco ese y el cable con la dificultad De ahí que haya abierto esta puerta Por aquí no parece que haya nada ¡Qué bonito cotillez! Y el capitán Gabriel Treys El jefe de la fuerza Sam Hola Capitán ¿Cómo evalúa la amenaza? ¡Mora mía! Están todos fatal Todos corriendo huyendo Mira a otro pobre aquí Y... Lo han matado ¡No se muere demasiado vacío! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! Ya... Ya está bien por hoy Y nada Hasta el próximo vídeo Espero que os esté gustando Nos vemos en el siguiente gameplay ¡Ciao!